20 Minutos Ali, te estaba buscando. ¿Qué ocurre? Tú deberás contestar eso, Osgur. ¿Tú tomaste esta fotografía? ¿Desde cuándo has estado revisando mis pertenencias? Osgur, nos conocemos demasiado bien para estar jugando estos juegos. Deja de fingir. ¿Por qué la mujer que me chantajea tiene esta fotografía? ¿Te está chantajeando una mujer? ¡Suficiente, Osgur! ¡Deja de hacerte listo conmigo! ¡Dime la verdad! ¡Apuñalaste a Kerim Solmaz! Amigo, ¿desde cuándo no confías en mí? Olvídate de mí. Ella confiaba en ti. Confiaba en ti en todo. Lo sé, amigo. No lo olvido. Ahora, hagamos las trenzas. Ajá. Vas a tejer. Ali, ¿qué parece esto? Cariño, por favor, corre a este aprendiz si no te gusta. Yo soy un hombre de ciencia. Yo no comprendo de pasteles. ¿Qué sucede? ¡Te voy a matar! ¡Déjame, por favor! ¡Déjame! Tranquila. ¡Oye, ¿qué estás haciendo? Ali, llama a la policía. ¡Largo! ¿Estás bien? ¿Te puedes levantar? Ven. Anda. ¿Cómo podemos tener a este hombre en el café? ¡No es confiable! Shh, podría escucharnos. ¿Y qué? No sabemos si es un asesino o un ladrón. Ali. Lo agradezco mucho. ¿Cómo estás? Regular. Déjame ver. No se ve bien. Te voy a traer hielo. Gracias. ¿Por qué estaban peleando? Creo que no peleábamos. Me estaban golpeando. Es decir, ¿por qué te estaban golpeando? Puedes usar el teléfono si quieres hacerlo. No, gracias, señora. ¿Podemos llevarte a tu casa? De hecho, todavía no tengo casa. ¿Por qué dices eso? ¿Vives en las calles? Algo así. ¿A dónde irás ahora? Lo desconozco. Muy bien. Que estés bien. Mejórate y... Nos vemos. Puedes quedarte. No te vayas ahora. Hay un cuarto allá atrás. Te puedes quedar ahí, descansar un par de días y después te vas. Te recibimos en nuestra casa. En nuestras vidas. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hice, amigo? Deja de hacer preguntas, Osgur. Responde. No hagas preguntas. Llevaste a Melek a la clínica por primera vez. ¿Por qué no me dijiste eso? Además, no estabas el día del incidente. ¿Qué hacías? Adiós, Ali. Osgur y el jugador de básquetbol. ¿Cuál es su parte en esto? Amigo, si tú no confías en mí, no puedo explicarte nada. Osgur, no me pongas a prueba y solo dime cómo esa mujer tiene la fotografía. ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Claro que lo sabes! Contéstame una pregunta. Mi esposa está en prisión. No te puedes esconder. Me lo vas a decir justo ahora. No, amigo. ¡Dímelo! ¡No puedo, Ali! ¡Dímelo, te digo! ¡No puedo, amigo! ¡Me lo vas a decir! ¡Papá! Hazlo. Golpéame. Es lo único que te falta. Fuera de aquí, Osgur. ¡Lárgate! ¡Papá, ¿qué estás haciendo? ¡Tú, cállate! ¡Sal de aquí! ¡No quiero volver a verte jamás! ¡No te vayas! ¿Qué está pasando? ¡No te vayas, Osgur! ¡No te vayas, Osgur! Papá, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué hiciste? ¡No te vayas, Osgur! ¡No te vayas, Osgur! ¡No te vayas, Osgur! ¡No te vayas, Osgur! Deberíamos tomar un descanso. ¿Para qué? Voy a ir al patio. Es hora de mi descanso. ¡Esma! ¡Esma! Dime, ¿qué estás tramando? ¿Ah? ¡Vamos, dime algo! Por Alá, nada de tu incumbencia. ¿Eres tonta? ¿No lo entiendes? Dije que nada. ¿Acaso no lo entiendes? Yo seré tonta, pero cerca de ti. Yo empecé a pensar cosas totalmente locas. Vamos, por el nombre de Alá, cuéntame. Por Alá, niña. Escucha, no es adecuado que te lo cuente. ¿Entiendes? Cualquiera que se involucre, podría ser dañado. Pero... Vamos, vamos, tú siéntate aquí. Tú, muévete, esta niña está cansada. Despacio, siéntate. De acuerdo. Estás cansada, eso es. Y dime, ¿todo bien? ¿Pudiste conocerla? Me mandó un anónimo. Cobarde, maldita, cobarde. Es una maldita. ¿Y qué quiere? Ella no dirá nada del túnel. Pregunté qué quiere a cambio. Algo grande. Podemos manejarlo. ¿Qué? Dime qué es. ¿La directora? Directora. ¿Dire... ¿Dora? Ella quiere que saquemos a la directora. Rayos. Maldita. Esa actuación te salió de maravilla. ¿Qué actuación? La pequeña historia de amor. Los personajes principales, Tekin y Esma. Esa mujer de la celda de Mele, ¿ella aceptó? Tiene condiciones. ¿Cuáles? Dime. ¿No escuchaste lo que dijo el general? Él dijo que no actuáramos por nuestra cuenta. Ah, y no lo haremos. Así es. Quiero que envíes a Tekin a conocer sus condiciones. Creo que mi hermana se volvió loca. Cállate, te voy a matar, tonto. Duru, no le hables hacia tu hermano. Duru, ¿no me vas a escuchar? Claro que no, papá. Ay, ya entendimos. Mejor tú y yo nos vamos al parque. ¡Sí! Hijo, no puedes presionarla tanto. Es una niña. La alejarás de ti si sigues así. Ve y arregla la situación. Hazlo, Ali. Habla con ella. Bien, está bien, mamá. ¡Yajis! ¡Vamos! Hija, hay cosas que tú no sabes. No me importa nada. Se trata de Osgur. Y yo soy tu padre. ¡Confía en mí! ¡Oh, mamá! ¿Y ahora qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Sí? ¿A quién buscaba? A ti, Ali. Pensé que era momento de vernos de frente. ¿Tú? Sí, soy yo. ¿Te importa si hablamos? ¡Quieta! No te atrevas a poner un pie adentro. Bien. Entonces ven tú. Hay algo importante que quiero mostrarte. Tú eres historiador. Y conoces estas historias. Déjate de rodeos. ¿Para quién trabajas? Estoy obligado a hacer lo que quieras. ¿Para quién trabajas? Para alguien que quiere algo de ti. Quiero saber qué es lo que quiere de mí. No soy el hombre que es perseguido por cien mil. Solo vivo con el mínimo. Sí, lo sé, pero nosotros te necesitamos. ¿Qué? ¿Eres policía? ¿Qué demonios quieres de mí? ¿Qué servicio puedo darte yo? Por favor, dime para qué podría servirte. De verdad, no tienen ni idea de quién soy yo. ¿Por qué me ponen en esta situación? Serás verdaderamente útil. Esta es una miniatura. No es el original para nada. Queremos el original. Cuesta tres millones solamente. Tráelo. Y haremos un trato. O este juego acabará. Vamos a decirle todo a la policía. Eres odiosa. Está bien, de acuerdo, lo haré. ¿Dónde está el original? En la habitación de alguien. ¿De quién, dime? En la de Negmectin Solmaz. Yo creo que es rata. En serio. Debes cuidarte de las mosquitas muertas. Podría ser escorpión. Ella me empujó fuerte. Está actuando. Algo trama. Déjame resolver este problema, entonces. Hagámoslo. Bien, yo me haré cargo de rata. Tú encárgate de escorpión. Será un placer. Bien. Hola, ¿qué tal? Tengo una orden que hacer. Pero es urgente. Vengo a hablar de negocios contigo. ¿Qué tipo de negocios podríamos tener tú y yo? Las órdenes de la directora. Échenle un vistazo. ¿Qué hacemos? No sé. ¿Hace el gas? Bien. Poralá, rata. ¿No escuchaste? Quiero mi orden. Esto no es una cafetería, Esma. Vete, te lo llevaré después. Rata, no te entiendo. ¿Por qué no me ayudas con lo que te pido? Solo tienes que tomar una pluma, un papel y escribir y ya. Está bien. ¿Eh? Dime. Escribe. Dos jabones. Espero que sean de los perfumados. Me fascina su olor. No lo olvides, perfumados. Anota. Y... Quiero sal. Sal de mesa. Sí, eso, sal de mesa. Escríbelo. ¿Qué es eso de sal de mesa? No te importa. No te importa. Tú solo escribe. Escribe. Sal de mesa. Mesa. Bien, eso es. Algo se me olvida, pero mi cabeza no lo recuerda. Mi mente va y viene, Rata. Y justo ahora se me nublaron las ideas. Ya no recuerdo nada. Toma. Gracias, Rata. Sí. ¿Estás lista? Yo nací lista, querida Melek. Muéstralo. Esta es diferente. Esta letra sí se parece un poco a la otra, pero... La letra mayúscula. No, no es Rata. ¿Y tú qué tienes? ¿Y acá? Quizá. La D. Es diferente. Creo que no. Esto tampoco. Tampoco es escorpión. Asombroso. En serio, asombroso. Demonios. ¿Quién es? Me está volviendo totalmente loca. Haré lo que quiera hasta que sepamos quién es. Acepto, pero necesito que hagas algo a cambio. Conozco esta pieza. ¿Sabes cómo robarlo también? Ali. Tengo alguna otra opción, gato. Ellos me están diciendo que van a decirle todo a la policía. ¿Cómo es que conocen tanto? No lo sé. Tampoco sé qué voy a hacer. ¿Debo sacar a mi esposa de prisión o robar esto? ¿De dónde viene todo? Espera, tranquilízate. Vamos a pensar bien esto. Pero, ¿quién podría ser este hombre? ¿Quién podría saber cada paso que has dado? Piensa. No puede ser. ¿Y por qué no? Tú lo sabías todo desde el principio. Tú has planeado todo. Estás loco. ¿Qué estás diciendo? Tú eres un ladrón. ¿Cómo saber que no eres tú quien quiere estas piezas? Mírame. Te acabo de dar mi arma. Para que te protejas. ¿Por qué te la darías si soy yo? Estoy contigo desde el principio. ¿Crees que te haría eso? ¿Quieres saber la verdad? Te responderé. Sí, podrías. Estás totalmente loco. ¿Mesud, Bilealoglu? ¿Qué? ¿Qué? Vamos, entren, muchachos. ¿Qué pasa? Hay una denuncia. Tenemos una orden judicial. ¿Qué están haciendo? ¿Qué tipo de orden judicial? Espera, maestro. Vamos entendiendo esto. Oficial, ¿podría decirme qué pasa? El expediente criminal del señor es muy grande. Sospechamos de un posible robo. ¡Órala! Revisen cuidadosamente. Los planes están sobre el espejo. Y allá también. Haz que desaparezcan. ¡Rápido! Déjenme ver esa orden. No puede empezar así. Déjenme ver esa orden. Dime, ¿qué estás haciendo aquí? Nada, señor oficial. Estoy revisando la comida. Está en el horno. En verdad está usted paranoico. Estoy haciendo un pollo al horno. Tiene papel para hornear encima. Podríamos comer todo si tienen tiempo. ¿Tienen tiempo? No, pero gracias. De acuerdo. ¿Y bien? ¿Ya terminamos? ¿Estoy limpio? Lo estaremos observando. Tenga cuidado. ¿Ya viste? Entonces, ¿soy yo el que te chantajea? ¿De qué estás hablando? ¡Despierta! Tú les llamaste. ¿Por qué vienen ahora, eh? Eso significa que ellos saben que también estoy involucrado. Quieren sacarme del juego. Piensa, Ali, piensa. ¿No tienes un sospechoso? ¿Eh? ¿Quién podría ser ese hombre? Alguien envió una fotografía mía con Melek a la compañía de limpieza para que me despidieran. Osgur tomó esa fotografía. ¿El de tu tienda? Así es. Lo sabía. Podría ser él. Está contigo desde el principio. Podría saber todo. Él es quien nos chantajea. ¿Quién no querría dinero fácil? ¿Ah? Ali, ¿por qué no? ¿Dónde está él ahora? ¿Qué hace? Lo despedí. ¿Hiciste qué? Tendrías que haberlo mantenido cerca. Debiste seguirlo. ¿Pero hay pistas? Bien. Él tiene un socio. ¿Sabes algo de la investigación? No nos han informado. El proceso es secreto. Ellos hacen lo que quieren siempre. Dígame algo. ¿No tiene miedo? ¿Qué pasa si la demeritan? Escúchale. No me pueden derrotar tan fácilmente. No ellos. Debes leer más los periódicos. Pero esas delincuentes se rebelaron. Es decir, esas mujeres. ¿Cómo sabremos que esto no tendrá consecuencias peores? Tranquilízate. Confía en los oprimidos. Señora, Meleka Laskar escribió una petición. Ella quiere verla a usted en privado. ¿Lo ves? Ya empezaron a hablar. Veamos qué disculpa dará. Hazla a entrar. ¿Vas a disculparte? Tú no eres con quien quiero disculparme. ¿En serio? ¿Con quién? El general. ¿El general? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? Apuñalea a su hijo. ¿Lo estás confesando? No puedo seguir guardando esto. Yo apuñale a Kerim. Llama a Uclem. Que traiga una cámara. Tengo una cosa más que decir. No lo hice yo sola. Por supuesto. Quiero decirles que nosotros apreciamos la competencia en la licitación. La licitación era la cosa más importante de mi periodo. Estoy en una reunión, Sureya. Lo siento, pero hay algo que debemos hablar. Dime de qué se trata de una vez, Sureya. Necesitamos hablar en persona. Es importante. Confía en mí. Le alegrará escuchar esto. De acuerdo, entonces pediré una cita. Y la cámara estará grabando tu confesión. Tengo dos condiciones. La primera, que el general deberá ayudarme si digo quién es mi socio. ¿Ayuda? Él te ayudará. Si voy a pasar 20 años aquí, quiero privilegios. ¿Apuñalaste a su hijo y pides ayuda? Habla con él. O no volveré a hablar frente a la cámara. El general deberá ayudarme a que aquí esté cómoda. Lo comentaré. ¿La segunda? La segunda. Que debe venir aquí. Se lo diré a la cara. No abuses. Me vas a llevar al jardín. Voy a ver el cielo. Ahí vamos a hablar. Y voy a escuchar los privilegios de la misma boca del general. Está prohibido. No puede salir. ¿Qué no lo sabes? Alguien más detenía el puñal. Y si quieres saber quién es... Esas son mis condiciones. Lo supe por la información del escritorio, doctor. Él ha venido aquí. ¿Cómo te dieron esa información? La obtuve. Dije que estábamos interesados en transferir al señor, pero su gente no sabía esto. No puedo darle ningún tipo de papel oficial. No puedo darle ninguna información. Está prohibido. Ah, ¿en serio? Entonces, necesito reportar la injusticia. No lo puedo poner en riesgo. Usted está arriesgando su carrera, pero... En fin. Que tenga buen día. Un segundo, espere. Ahora me siento incómodo. Me cae bien, Coran. ¿Podría describirlo, por favor? Claro que puedo. No tenía ninguna enfermedad seria. Solo algo sencillo. Pero él ha venido aquí por muchos meses. Sí, pero solo se queda por cinco minutos y después se va. En realidad no tiene a qué venir. Eh, ¿en serio? ¿Y qué pensaba Kerim Solmas al respecto? ¿El señor Kerim? Así es. ¿Cómo sabe usted lo del señor Kerim? ¿Saber qué? Ellos discutieron, pero no tiene nada que ver con su salud. ¿Y usted sabe por qué discutieron? Oiga, es suficiente. Esta información es personal. No puedo decirle nada más. Claro, yo entiendo eso. Cometí un error. Esta conversación se terminó. Le pido por favor que se retire. Por favor, váyase. Está bien, doctor. Bien. Maestro, lo encontré. Coran estaba en malos términos con Kerim. Bien hecho, Ali. ¿Y luego? Estaba aquí el día del incidente. ¿Puedes creer eso, maestro? El doctor acaba de confirmarme la información. Muy bien, bien hecho. Pero, ¿encontraste algo bueno esta vez? Lo hice. Entonces, ¿qué debo saber? Coran. Mi princesa hermosa, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué estás haciendo aquí? Nada. Te voy a preguntar algo. ¿Tú sabes qué son esas cosas que hay por todos lados y que pones en la computadora y que te gusta verlas? Se llaman discos, abuelo. Ah, claro. ¿Estaban en el crucigrama? No, estaban dentro de la bolsa de plástico. Mira. Mira esto. Todos son chicos como tú. Ya sé, no me mientas. La abuela te lo dijo. Así que viniste corriendo. Es porque estoy triste, pero... No, de ninguna manera. Yo no sabía nada de eso. Los vas a ver, ¿verdad? Son todos de comedia. Los veré ahora mismo. Bien hecho. Déjame darte un beso. Los amigos me esperan. Te voy a dejar sola para que puedas ver tus videos. ¿Está bien? Nos vemos. Hola. ¿Recibiste mi mensaje? No puedo creerlo. Mi papá no piensa en mí para nada. ¿Por qué despidió a Sgur? Él era mi mejor amigo. A ver, espera. ¿Cómo que mejor amigo? Escucha, no me hagas reír, Typhur. Me estoy muriendo de aburrimiento. ¿Quieres venir a casa? ¿A dónde? No, no voy a arriesgarme. No hay ningún riesgo. ¿Está tu abuelo? Ni mi abuelo ni mi abuela están. Ah, ¿y tu papá? Él tampoco está. ¿Y qué si estuviera? ¿También te echaría? Claro que no. Entonces, ¿si vienes? Con una condición. Yo seré tu mejor amigo. Estoy arriesgando mi vida en esto. No lo sé. No puedo prometerlo. ¿Entiendes? No puedo prometerlo. No puedo prometerlo. No puedo prometerme por AC. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y mi vida es perfecta? ¿Crees que vivo en un cuento de hadas? ¿Sabes qué pasaría si pierdo mi fama? Estoy acabado. ¿Sabes? Se acabó, no quiero volver a verte. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué actúas de esa forma? ¿Sabes lo que he pasado por ti? ¿Entiendes lo que me pasaría a mí si me descubren? ¿Y eso es culpa mía? ¿Fui yo quien levantó todas las sospechas? Bien, bien, tranquilízate. Coran, tengo mucho miedo. Ali es como un hermano. Y lo perdí, ¿entiendes? Ellos eran mi familia. Yo... Yo me estaba muriendo cuando ellos me recogieron. Yo era un don nadie. Me dieron trabajo, me dieron una oportunidad, confiaron en mí. ¿Entiendes? Ali, levántate. Osgur ya debe haber preparado el desayuno. Seguramente solo traerá el pan. Por lo menos es agradecido. Vamos, es lo más que puede hacer. Debería ir a comprar algo diferente. Estoy harto de comer pan. He comido pan los últimos diez días. Tienes que admitir que es un muchacho brillante. No lo dejaste en el café y lo trajiste a casa. Ali, estás durmiendo. Vamos. Huele a pan. ¿Cómo supiste que moría por uno de estos? ¡Tú lo sabes todo! ¡Osgur! ¿Qué es eso? ¿Te irás? Nunca agradeceré lo suficiente. Pero no puedo seguir sin un invitado en su casa. Ya fue mucho. ¿A dónde irás? No lo sé. Ya encontraré algo. No tengo edad para que me adopten. ¿Qué está haciendo? Por favor, suelte eso. Oye, tranquilízate. Son un bolso, por alá. ¿Qué está pasando? No comprendo. Déjame decirte algo. Ya no serás un nómada. Ya no serás un refugiado. Serás parte de esta familia. Voy a esconder esta maleta por si quieres volver a escapar. Está bien, pero... ¿qué voy a hacer ahora? ¿Sabes cocinar huevos? ¿Sí? No. El bolso. El bolso. Gracias por ver el video. ¿Qué es eso tan importante? Tú tráeme un café. Ya veo que se te olvidó con quién estás hablando. Hoy tengo derecho a hacer lo que quiera. Hoy voy a ser su persona favorita. ¿Qué te enloqueció de esta manera? Melek dijo algo. ¿Qué fue lo que dijo? Estas palabras. Apuñalé a Kerim. ¿Pero ella confesó? Así es, general. Lo sabía. ¡Lo sabía! Eso no es todo. No lo hizo sola. ¿Qué? Había alguien con ella. ¿Quién? Aceptó decirlo todo. Con una condición. De acuerdo. Ella tiene que decirme todo, Sureya. Estoy de acuerdo en todo. No sé cómo vayamos a sobrevivir sin mamá. No soy solo yo. Estoy muy preocupada por mi papá. Él se volverá loco sin mi mamá. Exactamente, ¿dónde está ahora tu padre? No seas miedoso. Él no viene a casa a esta hora. ¿Y qué sí lo hace, Taifur? ¿Acaso no puedo invitar a un amigo? ¿Se atreverá a correrte? ¿Qué quieres decir con amigo? ¿Papá? ¿Duru? Oye, el bolso de... ¿Qué estás haciendo aquí? Ali, escucha, yo... Sal de aquí. ¡Que te vayas! Deberías correrme a mí también. Alejas a todo el mundo. ¡Taifur no puede venir a esta casa, Duru! Tranquila, Duru. Me voy. Tú no te vas de aquí. Yo quiero que él venga. Yo confío en él, papá. No puedes. ¡Sí puedo! ¡Taifur me ama! ¿De qué amor hablas? ¡Taifur es el hijo de Kerim Solmaz! ¡A él no le importas! Él no te ama, no lo ves. Él viene aquí para sacarte información. ¿Qué no te das cuenta? ¡Él no puede quererte! ¡Abre los ojos! Sé que no va a gustarte, pero... Estás en un error. Las suposiciones hacen que uno enloquece. Que te vuelvas paranoico. No encuentras a quien atacar. Te pierdes. Pero al final... Esa... Suposición. Puede ser la única forma de llegar a la verdad. La única forma. 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 La única forma.